La Municipalidad Provincial de Chincha, mediante el área de parques y jardines, realiza el plantado de algunas plantas ornamentales a lo largo de esa importante vía camino al distrito de Alto Laran. Como se sabe, la Municipalidad Provincial de Chincha siempre se encuentra preocupada por mejorar las áreas verdes en diferentes puntos de la ciudad. De esa manera, personal de la Comuna Provincial se dirigió hasta la Avenida San Cristóbal, muy cerca a Centro Poblado, San Benito, que justamente se benefician con esta importante jornada que realiza la Municipalidad Provincial de Chincha, mediante el área de parques y jardines. Y para conocer a detalle el trabajo ejecutado por personal de la Comuna Provincial, vamos a hablar con el señor Jorge Medina, responsable de esta área. ¿Qué nos puede decir con respecto a todo el trabajo realizado en esta zona? Bueno, aquí se están sembrando árboles ornamentales, ¿no?, de sombra, y también para evitar que boten basura en esta calle, porque a pedido de los vecinos se está apoyando con la siembra de plantas. ¿Ellos quieren ver en poco tiempo toda esa área arborizada? Sí, también para... ellos mismos lo van a mantener, las plantas con el riego, con el cuidado, y mantener la limpieza también de esta zona, que es este... no falta gente, no, que siempre llevan a roja basura o desmonte. ¿Los vecinos han reportado esa deficiencia de que personas sin escrupulazas siempre botan aquí desmonte y basura? Sí, justo ayer ha venido la máquina de la Municipalidad a hacer limpieza, entonces ellos quieren que se conserve la limpieza y para eso también estamos apoyando con la siembra de áreas verdes, sí. ¿Qué tipo de plantas se están instalando aquí? Ahorita se están sembrando palmeras y meijo, plantas de sombra. ¿Solo para que brindan un poco de sombra, ahora que ya se viene la temporada de calor y ya podemos sentir algunos rayos solares? Así es, también para mejorar el ornato de la zona. ¿Se van a hacer similares acciones en otro punto de la ciudad? Sí, tenemos ya regular cantidad de plantas que todavía están en vivero, pero una vez que estén ya un poquito más grandes ya se van a seguir incrementando las áreas verdes. ¿Cómo pueden hacerlo vecinos, tal vez que necesiten tener ese apoyo por parte de la Municipalidad y poder arborizar, poder tener áreas verdes? Bueno, pueden pedirlo con una solitud o personalmente pueden acercarse para coordinar más que todo con la Municipalidad y llevarle las plantas que necesitan. ¿Tiene vocación, le daría usted a los vecinos para que cuiden también esa planta? Sí, sobre todo a los niños, a veces que por desconocimiento maloran o quiebran las plantas, entonces hay que cuidarlas para mejorar el ornato y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina